Cada año lo arregla Cada año lo arregla Hay que inaugurar A ver, acomodense aprovechando Bueno, si una foto casual Para allá también se ve bien bonito Mira, esos focos los pusieron así porque así está el tronco del árbol Allá, mira qué bonito se ve, ¿verdad? ¿Ya viste? Caparra Sí